Vinculadas estas declaraciones con un título que es muy fuerte, ¿no? Que dice que el gobierno profundiza el ajuste hacia los más débiles con complicidad de organizaciones oficialistas. Sí, así es. Se incorpora, algo que me gustaría charlar, 1,4 millones de personas no recibieron el depósito que se corresponde con las tareas realizadas durante el mes de noviembre. Así es. ¿Cómo se salva esta situación? Si tuvieron al menos algún tipo de comunicación como para saber si esto tiene algún vicio de solución. Mira, en general el cobro, el potenciar son los primeros días del mes siguiente. O sea, lo que se trabajó en noviembre se paga los primeros días de diciembre. Durante el mes pasado estuvo toda esta cuestión de que aparecieron las observaciones, de que el informe de la AFIP, todo eso que llevó a que, bueno, que hubiera distintas posturas dentro del propio ministerio, dentro del propio gobierno. Bueno, el resultado es que nadie cobró, el cobro en general sea antes del 3 y el 5, y bueno, nadie cobró el 3, nadie cobró, obviamente el 4 fue domingo y nadie cobró hoy. La información que tenemos es que no se sabe bien cuándo se va a cobrar, ¿no? Algunos dicen que ya se firmó el expediente, que sí, que ya... Algunos decían que, o sea, vos hablabas con gente del ministerio que decía que sí, que se iba a cobrar hoy. Bueno, hoy ya no se cobró. Algunos dicen que se va a cobrar mañana, es más, difundieron información de que se cobraba mañana, pero oficialmente tampoco tenemos noticias. Y lo que hay son llamados, viste, informales, no hay ninguna comunicación formal. Si tuvieran información formal nosotros decimos, bueno, que lo publiquen, lo publiquen desde la página del ministerio, no desde lugares que después andan a saber qué es lo que sucede. El problema es que, bueno, en primer lugar, todos los que realizamos tareas, que llevamos un control sobre esa tarea, que nos supervisan, que nos controlan cómo ingresamos al programa, qué es lo que hacemos y qué es lo que dejamos de hacer, no tenemos la culpa, digamos, de que haya otros que tengan malos manejos. Entonces, lo que estamos es ahí, hay mucha bronca, mucho enojo, porque la gente no cobró. Y no se sabe bien cuándo va a cobrar. Entonces, eso, toda esta incertidumbre, como usted decía, como no hay información oficial, entonces, bueno, hay mucha bronca y también mucha desesperación, porque la gente cuenta con esa plata que, aunque no sea mucho, para las familias es un montón. Entonces, hay mucha desesperación. Y, bueno, esa es la situación. Nosotros lo que, o sea, el planteo es que todas estas arremetidas que hubo de junio para acá, una parte importante fueron propias de linternas del gobierno, y las víctimas es la gente que, honestamente, está haciéndose laburo. Entonces, eso es lo que da mucha bronca y por eso mañana nos vamos a movilizar. Vamos a ir a pedirle a Tolosa Paz explicaciones o que dé la cara y que le diga a la gente qué va a pasar con ese cubro. Sí. Y cuando vos decís propias de la interna del gobierno, ¿qué estás leyendo? ¿Entre qué, qué, por qué cosa y entre quiénes y quiénes? Mirá, para nosotros es muy claro eso, porque la que empezó con este tema fue Cristina, que planteó públicamente, más o menos en junio, el tema de que el Estado había perdido el manejo de la política pública, hablando del potenciar trabajo. Después de eso apareció este informe que hizo Castañedo desde la FIP. Ahí tendió un manto de sospecha sobre el conjunto de la gente que está en el potenciar, porque en realidad, como no era nominal, se hizo una cuestión, bueno, hay tantas personas comprando dólares o con bienes personales. Bueno, nosotros lo que decimos es que nuestros compañeros no están en esa línea, que nosotros conocemos la realidad de nuestros compañeros y compañeras o de quienes trabajan en nuestros espacios de trabajo, y que en realidad, para cualquiera de ellos, entrar y comprar dólares de ahorro te lo niega el banco si lo querés hacer, porque no es que cualquier persona puede comprar dólares de cualquier manera. Hoy en Argentina es una cuestión que está muy restringida, hay un montón de cruces. Y lo mismo el ingreso al potenciar. A nosotros constantemente nos cruzan las personas que quieren ingresar al potenciar, y si alguna de ellas, por algún motivo, por ejemplo, empezó a cobrar un salario en blanco, el mes siguiente ya no cobra. O si no fue a retirar su tarjeta al banco, al mes siguiente ya no cobra. Entonces hay un montón de controles que nosotros que nosotros tenemos, que evidentemente otros no están teniendo. Sí, es cierto el informe de la FIP. Ahora, ¿por qué los que sí cumplimos con todas las reglas y con todas las cuestiones tenemos que pagar por los que no lo hacen? O sea, ahí en realidad lo que se está haciendo es dejar sin cobrar a todas las personas, aún a los que han trabajado en un contexto muy complicado. Ahora, cuando planteás este tema de que se decide hacer un ajuste y que se busca recortar el potencial trabajo, imagino que es del ajuste que se busca. Ahora, la parte que me gustaría detenerme es, vos decís que se intenta desacoplar lo del salario mínimo vital y móvil para pagar menos. ¿A qué referís específicamente? O sea, a ver, hay otro dato más que no te mencioné, cuando fecas progresar. No, o sea, evidentemente hay una, constantemente hay una idea por parte de distintos sectores de gobierno de ir achicando la cantidad de planes. Ellos dijeron que iba a ser que la gente era porque comenzaba a trabajar. Bueno, eso no se dio. Los propios autos oficiales dicen que no es así. Entonces, como eso no se da porque la gente tiene un trabajo, bueno, que se dé por otras cosas y están intentando buscar la manera de ir recortándolo aún de manera injusta, ¿no? Con respecto al salario mínimo vital y móvil, es otra de las estrategias. O sea, el potenciar estatado al salario mínimo vital y móvil al monto, cada vez que aumenta el salario mínimo vital y móvil, el potenciar de trabajo aumenta. Porque está pautado que sea el 50%. Bueno, ya la ministra trajo que él y dijo que había que desacoplar eso porque si no, el salario total complementario sigue manteniendo su valor. Eso, entonces, eso también implicaría, si lo desacoplan, implicaría también utilizar menos recursos para el potenciar trabajo. El problema es que nosotros lo que decimos es que tiene que haber una transparencia en el potenciar trabajo y una distribución justa. No que, digamos, que sea un beneficio para los oficialistas. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que ahora como se están tirando entre ellos, bueno, saltan cuando les tocan algunos intereses. No están saltando cuando el problema es con el conjunto de los participantes del programa. De allí que hayas dicho vos que los funcionarios de la organización oficialista que encabeza Pérsico reaccionan cuando nos tocan a ellos. Claro, claro, porque nosotros decimos, bueno, a ver, ahora hay una investigación de la FIP. ¿Cómo puede ser si a nosotros tenemos un control? Los compañeros nuestros si tienen una cuenta no le dejan abrir otra cuenta. Si llegan a tener un trabajito en blanco los dan de baja. Si no van al banco le cierran la cuenta. Si no van al banco a retirar la tarjeta. O sea, no es que no hay controles, hay controles. O sea, cuando eso sucede, los compañeros nuestros, chao, se quedan sin el tal. O sea, ¿cómo puede ser que haya tanta cantidad de gente en situación irregular? Ahora, no es un problema nuestro. Es un problema de quienes controlan ese programa o en todo caso, no sé, el manejo del banco en el Banco Nación. No sé cómo es la situación. Pero la verdad es que lo que a nosotros nos sucede es que nosotros tenemos controles periódicos. No es que te controlan una vez y no te controlan más. Pero evidentemente los controles no son para ellos. Los controles son para las voces críticas. ¿Y cómo sigue esto, Silvia? Esperamos que la ministra dé la cara y diga, se comprometa públicamente con una fecha de cobro. Que den una información oficial porque están diciendo, bueno, que ya se sabe, que se cobra mañana, que se cobra el miércoles, después viene el fin de semana largo. La gente no está para estar esperando. Así que, bueno, vamos a ver, porque seguimos con varias dificultades. No es la única, digamos. Siempre, viste, hay un montón de cosas, pero a veces hay cosas que es como la gota que rebasa el vaso. ¿Y usted está empezando a hacer algún tipo de presentación? Me refiero a algún escrito, desde el punto de vista legal. Mira, eso estuvimos charlando. Estamos viendo con algunos abogados afines para ver si hacemos algún tipo de presentación. Porque el desenganche, el salario mínimo vital y móvil de potenciar, entendemos que hay una situación preexistente que no deberían tener que modificar. Bueno, estamos evaluando, digamos, a ver qué es lo que vamos a hacer. Que nos den una fecha cierta de cobro y que apuren las cosas. Pero sí, sí, estamos pensando en esto porque ya vemos que la cosa viene pesada. Entonces, que realmente la situación se está incluso agravando más de lo que pensábamos que hacer. Nosotros salimos a las 11 de la mañana en el obelisco y vamos a Desarrollo Social. A las 11 de la mañana. Desde ya, como siempre, te agradezco tu tiempo.